Natural de Torrequebradilla, casado con Rosalía y padre de Ana, Susana y Laura. En El Pueblo se le conoce como Juan Herbolo. Démosle un fuerte aplauso a Juan Marmo Galera. Bueno, buenas noches. Entonces, es para mí un honor y las palabras de alabanza que ha dicho nuestro alcalde y nuestra pedaña, un dolor, es un honor poderme dirigir a vosotros en esta plaza que tan maravillosamente celebramos las fiestas del Santo Patrón. Os doy a todos las gracias y quiero empezar con el pregón. Espero que os guste y nada más. Después ya echaremos el viva a San Marcos. Así que doy comienzo a él. Buenas noches, vecinos y paisanos. No sabía cómo dirigirme a vosotros después de todo lo que está pasando. Os pido disculpas si me equivoco en algo. Os doy las gracias por permitirme ser esta noche vuestro pregonero de San Marcos. Todavía recuerdo cuando uno era un niño con qué ilusión y alegría esperábamos que llegaran las fiestas de nuestro patrón. Era el momento de subir a la cámara y abrir la alcancía que habíamos hecho pegando con yeso una lata de la leche condensada. Le hacíamos una pequeña estría arriba y ahí iba echando una perra gorda, una perrilla haciendo unos rillos para cuando llegaran estas fechas de nuestro San Marcos. Sacábamos el poquillo dinero ahorrado durante el año para tirar con la escopetilla de plomo y subiste en los cochecicos locos de Manolico. Muchos de aquí recordaréis de ese hombre y sus atracciones. También quiero, también recuerdo esa edad de adolescente cuando empieza a tirarle los primeros reclamillos a las perdicillas es decir, a las mozuelas. Y qué bonito era cuando nos íbamos a pasear a la carretera a los amigos Eduardo Muñoz Antonio Rayo Ventanilla Valentín Díaz José Barberde y yo nos comprábamos un paquete de tabaco Pipe o aunque no fumábamos ninguno nos gustaba el olor y podíamos vacilar delante de las jóvenes. No caben aquí todas las vivencias de la juventud como cuando apunté a un burro en plena noche haciendo la mili en el Sara. Ni los años que viví trabajando duro bajo la nieve con mi primo Marco en Alemania al calor de mis cuñados Amalia y Masi al que tanto añoro y mi año de recién casado como evanista en Barcelona y la vuelta a mi tierra Andalucía a mi Jaén a mi pueblo que me vio echar las raíces a este bonito pueblo Torrequebradilla Es una pena que pasen tan rápidos los años Siempre nos acompañan estos recuerdos tan maravillosos Mis padres José el Bolo y Ana Galera nos educaron a mi hermano y a mí para que fuéramos humildes pero honrados Hubo años en los que no había mucho que llevarse a la boca hasta que los hermanos mayores Manuel Antonio y yo tuvimos edad para trabajar en el campo Pues mi José y mi José eran los benjamines de la casa y había que aportarles la harina aquella famosa maicena o la harina tostada que se hacían aquellos cazos de papilla y como ellos eran los benjamines pues teníamos nosotros que currar para irle ayudando a su desarrollo También voy a contar mi paso de pastorcillo con Juan González Cuando nos íbamos con la oveja Margarita nos llenaba la capacha para que mi amigo Antonio el Calé como cariñosamente se le decía y yo nos infláramos de comer Por desgracia también nos dejó sin las notas de su flauta Perdonad que estén un poquito nerviosos esto lo requiere esto Gracias Para seguir haciendo memoria fui a buscar la caja de galletas que todos tenemos por casa y encontré fotografías de novios con mi mujer con mi rosa que me tiene el sentido loco de mis niñas de mis niñas tres tesoros y de mis nietos que ahora son mis ganas de vivir vi pasar la vida junto a una gran familia vi fotos de mis padres que ya se fueron fotos del pasado que a veces fue duro a veces incierto pero repleto de felicidad todos mis deseos importantes se han hecho realidad y doy gracias a Dios por permitirme estar con los míos y seguir viendo crecer a mis nietos la vida sigue y venga como venga tenemos que afrontarla de la mejor manera posible a día de hoy por mi madurez y mi arruga miro el mundo y tengo la misma incertidumbre de aquel duro pasado y la misma ilusión de aquel alegre niño que jugaba a los indios a la pita al hoyo y recorría las calles del pueblo con un aro de las cajas de galletas de las cajas de sardinas perdón de las cajas de sardinas arregla hoy los jóvenes solo juegan con el móvil y con la tablet un día hace ya casi tres años todo cambió en un soplo maldita palabra pandemia se llevó por delante la alegría los abrazos la salud y nos quitó hasta lo mejor que podemos ofrecer la sonrisa todo quedó en silencio el quejío de la saeta el desgarro de la guitarra las calles vacías cobijados en nuestras casas me voy a echar un traguillo creo que lo voy mereciendo ¿no? gracias gracias celebrando los cumpleaños las navidades y hasta San Marcos por videoconferencia todo en silencio roto por nuestros aplausos al atardecer y por el llanto tuvimos que aprender a hablar y a decirlo todo con los ojos los que hoy ven que por falta de lluvia los niños ya no juegan en los charcos ven guerra que solo deberían ser jugando pero paisanos aquí estamos buscando en esa caja de galletas vi fotos para ser marcadas y me detuve en una que hizo temblar mi mano vi un grupo de amigos que un buen día se empezaron a dar lo mejor de ellos y que de nombre se pusieron el de nuestro patrón San Marcos y se empezaron a llamar rocieros vi que teníamos más pelo y era menos blanco vi el brillo en los ojos de mi amigo familia vi que algunos se fueron ya vi que otros aún libran su propia batalla si me lo permiten voy a nombrar a mi amigo Juan Andrés Ramona Aurora y cuñada Lola y como no a nuestro gran amigo y compañero Antonio Ártiga que tristemente nos dejó hace ahora un mes prácticamente y qué triste es el tiempo cuando se va borrando mi querida cuñada Alicia cuántos San Marcos bailando pasodoble cuántos cantando amigos y familiares míos cuántos ensayos con voluntad de titanes cuántas copillas de vino cuántas casetas cuántos buenos momentos amigos del arma sin más por la emoción sólo me queda deciros que todo llega todo pasa todo sigue todo vuelve esta noche empieza todo de nuevo en esta plaza gracias un abrazo de corazón a todos y viva San Marcos viva San Marcos y ahora gracias a este viva San Marcos yo le voy a dedicar un fandango al patrón a San Marcos que bien se lo merece con los riesgos que nos pega y que tan necesitados están nuestros campos voy a decirme este fandango esto ha sido esto ha sido muy desprevisto y como ha sido muy desprevisto me he echado aquí un cuadrillo y aquí lo traigo y lo voy a guardar como paño en oro a San Marcos yo le canto y con ferviente devoción a San Marcos yo le canto por danos la bendición con esta agua caída tan necesaria para el campo a San Marcos gracias muchísimas gracias y a divertirse que lo pasemos lo mejor posible le hace entrega de un exequio Miguel Manuel alcalde de Villa Torre su esposa Rosalía que se va a acompañarlo le hace entrega de un exequio toda la vez más alcaldesa de Torrequebradillo y el infierno de tu gloria va a pasar por mí